El perfil del estudiante del Máster en Dirección de Hoteles y Empresas de Restauración es de una persona dinámica, una persona que tiene afán de comunicar. Pensemos que el sector turístico es uno de los sectores que más afectados están por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por tanto, tiene que ser una persona con la mente abierta y con ganas de adaptarse a esos nuevos cambios del entorno y con una visión muy global del mundo. El plan de estudio del Máster en Dirección de Hoteles y Empresas de Restauración está diseñado para responder a las necesidades del sector. Así lo vemos, por ejemplo, en las áreas del marketing, la dirección comercial, de recursos humanos, de calidad y sostenibilidad, la parte de análisis de la industria y los nuevos modelos de negocio en la industria hotelera y, por supuesto, también en la parte de finanzas. Pero todo eso se complementa con 20 créditos de prácticas que aseguran, sin duda, la formación del alumno. Tenemos un campus virtual que facilita el estudio. Tiene varios apartados. El estudiante puede encontrar los materiales para estudiar, tanto en documentos PDF como en vídeos. Además, existe una planificación de tutorías en la que el profesor estará en contacto a través de videoconferencias con los estudiantes y explicará su temario. El Máster es un Máster oficial, por lo tanto, nos responde a las necesidades, no solamente académicas, sino también profesionales. De esta manera, también se compagina claramente una necesidad de estar al día. Y así lo vemos en puestos de trabajo como en el área de operaciones, en el área comercial, eventos, en el área MICE, en el área de spa, etcétera, que, de alguna manera, está respondiendo a la gran diversidad de puestos de trabajo que existen en la industria hotelera.